Aquí, mis chulos, en camino a la hermosa ciudad de Oklahoma para vernos a todos ustedes. Al 100% aquí bien contentas porque ya vamos para Oklahoma a tener contacto con todos ustedes, mis seguidores. Y mañana, sábado 13 de agosto, estaremos en Dallas, en Dallas, Texas. Y seguimos con nuestra gira, nuestra gira brujística sigue. Así que, templo Santa Muerte, el templo más importante de todos los Estados Unidos, va a estar viajando a todos los Estados Unidos. A todos los estados de la Unión Americana vamos a estar llegando. Así que no te desesperes que pronto también estaremos en tu ciudad. Ahorita, por lo pronto, acaba de empezar nuestra gira. Ya fuimos a Missouri, fuimos a Kansas City. Estamos en Oklahoma, mañana estaremos en Dallas, Texas. Para el mes que entra estaremos en Colorado. Y pues bueno, de ahí vamos a seguir yendo a más partes, a muchas más partes. Estaremos en Nuevo México. Y pues seguimos porque esto no va para nadie. Así que, bueno, amiguitos, mañana, recuerden, mañana, sábado 13 de junio, estaremos atendiendo todo el día en el Hyatt. ¿Qué hotel es? El Hyatt. En el Hotel Hyatt. Estaremos en el Hotel Hyatt, en el centro de Dallas. El hotel que tiene la bola verde arriba. Es uno de los mejores hoteles ahí en Dallas. Así que no se pueden perder. En el mero centro de Dallas. El hotel que tiene la bola verde arriba. Es uno de los mejores hoteles ahí en Dallas. Así que no se pueden perder. Me pueden encontrar ahí en el Hotel Hyatt. Mañana, atendiendo de día y todo el día. Y a partir de las 7 de la noche, estaremos visitando el pequeño templo de mi amiguita Alicia. Así que bueno, perdón, de mi amiguita Vero. De mi amiguita Vero. De mi amiguita hermosa Vero ahí en Dallas, Texas. Estaremos dando un pequeño servicio ahí a toda la gente que se presente en el altar de mi amiga Vero. Vamos a ir a bendecirle su hogar y a bendecirle su altar. Y no se la pierdan. Pueden visitarme ahí. Todos ustedes son bienvenidos. Así que aquí estamos para servirles. En este video les voy a poner la dirección para que sepan dónde vamos a estar localizados. En la casa de mi amiguita. En el templo de mi amiguita Vero. Así que bueno, no se la pierdan. Vamos en camino y no nos para nadie.